Desde el Tamacuro hasta Monagas, a buscar leña, vamos arrancando, está en las cámaras André Ramos que nos va a acompañar también durante el recorrido, les habla Amador Medina y esto es Tanetanae Amigos de YouTube de Tanetanae.com, nos encontramos ya en el Paseo Malecón Manamo de Tucupita desde donde nosotros vamos a partir hacia el lado del estado Monagas porque en ese lugar donde estamos señalando queda el estado Monagas y en esta parte queda el municipio de Tucupita, nosotros vamos a tomar esa curiara que ustedes están viendo esa curiarita que llaman acá en Tucupita del Tamacuro para ir a buscar leña en aquel lugar que está allá buscaremos leña en ese lugar y ya les contaremos cómo nos va yendo durante el camino pero para eso hemos tenido que pagar una cantidad de dinero, ok, para que nos puedan trasladar desde Tucupita hasta el municipio de Uracoa en el estado Monagas ya vamos en camino hacia el municipio de Uracoa del estado Monagas desde Tucupita nos acabamos de montar en esta canoa que nos están facilitando desde allá empezamos desde ese punto de donde están aquellas personas de ranela verde y naranja y nuestro destino es aquella comunidad que se puede ver en el fondo ok amigos ya estamos casi por el medio del río del caño Manamo ya vamos rumbo al municipio de Uracoa del estado Monagas esto será al sur de la entidad nos han facilitado una canoa como lo dijo el compañero Agnes Ramos hemos necesitado para esto, hemos al menos saldado unos 2 dólares nos han cobrado bastante barato, son unos paisanos y por eso creo que nos han facilitado la cosa vamos, buscamos leña y regresamos hemos necesitado para esto saleco salvavidas que los tenemos puestos las canoas y tres personas que están remando como podemos ver aquí en la parte de atrás nos estamos alejando de Tucupita, podemos ver la concha acústica y nos vamos directamente hacia Monagas ellos son los encargados de remar y de llevarnos a buscar leña y de regresarnos sanos y sables esperemos eso ok amigos de Youtube, seguimos atravesando el caño Manamo hay que destacar que en estos momentos el río está bastante calmado no hay olas, esto es una canoa muy pequeña para mantener el equilibrio por lo tanto hay que intentar no moverse casi que estático como una estatuas y en esta oportunidad tenemos mucha suerte porque no hay olas en el caño Manamo en otras oportunidades ha estado bastante bravo el río como se dice en Venezuela y en esta oportunidad hemos corrido con la suerte de no tener olas durante el camino al fondo, al horizonte vemos como está nuestro destino para buscar las leñas todo esto comenzó desde la pandemia o con la pandemia en el año 2020 cuando las primeras comunidades empezaron a reportar la falta de gas doméstico en sus comunidades las personas han tenido que cocinar a leña han tenido que comprar cocinas eléctricas que cuestan entre 20 o 30 dólares ahora un poco menos por el tema de la oferta y la demanda y otros han tenido que pagar hasta 20 dólares o 30 dólares por una bombona de 10 kilogramos es decir que la situación está bastante complicada para el tema del gas doméstico ahora establecieron un nuevo sistema de distribución que de acuerdo con los reportes más recientes está mejorando la distribución no obstante todavía se demoran en arribar a la misma comunidad donde la última vez se ha expendido gas doméstico estamos llegando aquí a esta comunidad no sabemos cómo se llama la comunidad sin embargo es donde nosotros vamos a intentar encontrar algo de leña para poder cocinar nos han dicho los niños que somos guardia pero no somos guardia ok estamos viendo acá seguimos demostrando cómo vamos a llegar acá lentamente finalmente el viaje ha demorado aproximadamente unos años vamos a tocar es no creo ahora es no creo ahora no la vi desapareció bueno hemos visto una serpiente nos ha dado la bienvenida de una serpiente bueno ya estamos aquí en el estado de Monagas en el sur de Monagas municipio de Uracoa hemos atravesado o cruzado el caño Manamo de Tucupita y lo que ustedes están viendo aquí en esta parte es una pequeña carretera o lo que queda de esa carretera que va directamente hacia Maturín esta es la carretera es decir la carretera que sale desde Maturín recorre todo el sur de Monagas y esto podemos decir que es la colita o la parte final del sur del estado Monagas hasta acá se puede llegar en carro pero es lo más remoto que hay en el sur de Monagas por lo tanto hay muy pocas personas realmente que vienen en carro o en moto o probablemente si lo hacen es bueno por cuestiones que desconocemos realmente y por acá nos dicen que por acá podemos encontrar las leñas ok como podemos ver allá en el fondo allá es donde se pueden ver las leñas ese es un árbol que ha caído en ese lugar y nosotros nos dirigiremos hasta allá llegaremos hasta allá pero no vamos a grabar el recorrido por lo difícil que es llegar hasta allá pero ya encenderemos la cámara cuando podamos llegar hasta ese lugar bueno prometimos no encender la cámara por lo difícil que es llegar allá pero es para explicarles o contarles que estamos en una zona donde abundan las serpientes terciopelo porque esta es una zona que está cerca del río y es la zona o el terreno ideal para el hábitat de esta serpiente entonces vamos lentamente porque en cualquier momento podemos ver una serpiente una culebra como lo decimos acá en Venezuela y específicamente en del Tamacuro en el oriente venezolano la serpiente que vimos hace rato cuando estábamos llegando es esa que llaman rabo amarilla exactamente no sé cómo se llama si, yo no la vi realmente porque pensé que yo estaba pendiente que íbamos a chocar con otra culiarita con otra canoa y bueno aquí vamos ya para buscar las leñas y ya llegamos al lugar donde están las leñas aquí se pueden ver cómo está este árbol que cayó en esta zona ya del estado Monagas muy cerquita de Tucupita y hasta este lugar es donde varias personas muchas personas tienen que venir desde Tucupita a buscar las leñas para poder cocinar en sus casas en medio de la carencia de gas doméstico que atraviesan desde hace más de un año aproximadamente me encuentro con uno de los habitantes de esta comunidad que a decir verdad creo que sabemos que esto es Monagas pero no sabemos cómo se llama esta comunidad ¿cómo se llama esta comunidad? esta comunidad es Guara y Acaragüí Guara y Acaragüí ok Guara y Acaragüí ok y este cuéntanos de la gente que se vienen a buscar leña de Tucupita para acá ustedes también han visto venir gente si gente se ha venido de allá que se vinieron de Santo Domingo en la pasa ahí en paseo entonces ellos vienen a Rico de Leña por aquí por allá ok y son los que llevan y los venden allá ajá los venden en paseo ok y cuánto tiempo ustedes estén viviendo acá allá bueno aquí estoy yo que yo llegué yo tengo tres años tres años ya estamos casi tres años ya ya estamos ¿cómo así? ¿ustedes son de? de Guacajara Manamoa primero yo vivía por Pedernal ok de allá bueno como pasamos para acá para Guacajara tuve en Guacajara tuve 40 días 40 años 40 años entonces de ahí bueno como no tenía curiara conseguí curiara prestado conseguí curiara prestado entonces cuando vinimos aquí en tres días llega el dueño la curiara se llevó la curiara y entonces quedamos en paseo aquí en Pateo tuvimos cuatro meses ahí en paseo de ahí bueno de ahí vinimos para acá yo vine para acá bueno como aquí no había gente aquí estaba solo aquí no había ni una persona para acá ni para allá nada entonces yo llegué por aquí bueno yo limpie por aquí pues hice este rancho ok entonces me quedé aquí ya yo tengo ya faltaría como dos meses para para tres años ok yo me llamo Julio Pérez estamos de regreso luego de buscar las leñas bueno tenemos que decirles no que nos quedamos nuestra cámara se quedó sin batería por eso tenemos que acudir a grabar este el final de nuestro recorrido con este teléfono celular estamos grabando ya estamos llegando a Tupupita al fondo puede verse Tupupita no se ve tan bien por la calidad pero sí ahí está es Tupupita exactamente estamos cruzando este caño Manamo el caño Manamo desde la comunidad que se llama ¿cómo se llama la comunidad Amador? Yaquera Guara Yaquera Guara Yaquera Guito desde allí fuimos a buscar las leñas y ya con las leñas en nuestra Canoa en nuestra Cuillara vamos de regreso hasta Tupupita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!